Diputado Presidente, compañeros diputados, con el permiso de todos los que aquí se encuentran, me he tomado la libertad de hablar a nombre de la bancada del Partido Verde sobre este tema en particular, un tema que ha sido parte de la agenda nacional del Partido Verde, y que hoy en día se está discutiendo en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, para ser precisos, de una iniciativa que presenta el coordinador de la bancada del Partido Verde, el diputado Jesús Esma, y el senador Carlos Puente, en el que se busca tomar acciones en pro del medio ambiente como se llevaron a cabo en Costa Rica en su momento, y hoy Costa Rica es uno de los países que promueven las actividades ecoturísticas y han sido un verdadero éxito para ellos. En el caso de México, como bien lo comentaron, o como lo comentó el diputado Martínez Arcila, que me antecede, Quintana Roo es un generador de delfinarios y prácticamente el 70% de la industria de los delfinarios se maneja desde Quintana Roo a nivel nacional. La iniciativa del Partido Verde es una iniciativa que va de la mano de los empresarios, es una iniciativa que si el Partido Verde quisiera afectar la generación de empleos, que lo quieren equiparar con el tema de los circos, que el tema de los circos, por cierto, logró que los cirqueros se reinventaran y hoy tenemos circos sin animales, que son todo un éxito. Y lo que se busca con el tema de los delfinarios es la protección de los mamíferos acuáticos que se tienen en cautiverio. En este caso en particular, el Partido Verde lo que busca es trabajar, como lo dije hace un momento, en la mano de los grupos empresariales, para que sea la última generación de los delfines que se encuentran en cautiverio, que sean los que puedan todavía seguir operando los delfinarios. Y para ello estamos hablando, y quiero suponer que los diputados que presentan la iniciativa conocen a fondo de qué se trata la iniciativa que se está tratando en el Congreso de la Unión, porque aquí tal parece que con los argumentos que esgrimen, dicen que ellos están a favor de la generación de los empleos, cuando se ve que no conocen ni siquiera la mitad del acuerdo que presentó el Partido Verde a nivel nacional. Los empleos se van a mantener hasta que el último delfín que queda en cautiverio cumpla con su vida natural. Y para los que no saben, los delfines tienen un largo periodo de vida y que seguramente los empleos se van a mantener por lo menos 20 años más en el tema de los delfinarios. A mí me llama la atención el que un debate nacional lo quieran bajar al Congreso del Estado de Quintana Roo y qué bueno que lo hicieron, compañeros diputados, porque eso nos permite a nosotros el que también esta legislatura se meta a discutir el tema. Tenemos una ley de vida silvestre en el Estado de Quintana Roo, en la que, gracias a la iniciativa que ustedes presentan el día de hoy, como parte de un exhorto al Congreso Federal, que seguramente no tendrá eco, pero bueno, pues vamos a buscar hacerlo para hacer ruido y politizar un tema que es un tema que está discutiéndose en la Federación. Nosotros como partido hemos determinado y tomado la determinación, tanto el diputado Carlos Toledo, que hoy nos encuentra aquí con nosotros, la diputada Santi Montemayor, su servidor José de la Peña, la diputada Tiara y la diputada Ana Patti, de presentar una iniciativa de decreto que seguramente no la van a querer subir a discutir y la van a querer tener congelada, pero vamos a hacer el intento nosotros, porque si quieren ustedes subir temas de bienestar animal, pues lo vamos a hacer nosotros también, pero vamos a entrar al tema y para que se pueda entrar, súbanlo a comisiones, yo los invito a diputados que lo hagan, que la suban al pleno, que le demos lectura el día de mañana y la estaremos nosotros ingresando, ya la tengo yo lista, para que sea también de urgente y obvia resolución y que también se apruebe o que se discuta y en caso de que ustedes no compartan la visión de querer defender a los mamíferos en cautiverio, e irse ustedes por el tema económico, bueno pues adelante, pero que se discute y que cumpla el procedimiento que marca la ley orgánica del Congreso del Estado. La iniciativa que nosotros estaremos presentando es una reforma al artículo 30 bis o incluir en la ley de vida silvestre un artículo 30 bis en el que de manera definitiva se radiquen los delfinarios en el Estado de Quintana Roo, en el que se liberen las especies en un plazo de un año para que en un año previo los estudios que se tengan que hacer y el programa de reinserción que se tenga que presentar por parte de los propietarios de los mamíferos, en un año tengamos a las especies ya liberadas en la vida silvestre las que se pueda y aquellas que no se pueda se estén enviando a un santuario nacional o internacional dependiendo de lo que se determine por parte de la autoridad federal. Esa va a ser la postura y es la postura del Partido Verde en cuanto al tema de los delfinarios. Nosotros estamos a favor de la iniciativa que se está presentando y que se está discutiendo a nivel nacional y nosotros al contrario de ustedes hacemos votos porque nosotros entendamos que los mamíferos no tienen que estar en cautiverio y los que tenemos hoy en día en cautiverio, bueno que cumplan su ciclo de acuerdo a lo que está marcando la ley que es una ley que se discutió con los propietarios de los mamíferos en algún momento porque no solamente son delfines, hay manatíes, hay lobos marinos, hay diferentes animales, ballena blanca también que se tienen que son las belugas en algunos delfinarios y creo que es tiempo de que en México se entienda de que tenemos que avanzar, que los mamíferos no tienen el dinero para corromper a las autoridades, los empresarios sí. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración y darnos cuenta de que el medio ambiente es algo que tenemos que cuidar y si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo estará haciendo en favor de las generaciones futuras que vienen atrás de nosotros? Es cuanto compañeros diputados, muchas gracias. Gracias diputado. Gracias diputado presidente por alusiones personales, evidentemente no estamos en la escuela para responder preguntas y respuestas pero lo haré en el congreso diputado Martínez Arcila. ¿Qué ha pasado con los animales de los circos? Te puedo decir que hoy los animales de los circos ya no son explotados, que los animales de los circos ya no se usan, ya no se utilizan para ningún tipo de espectáculo. Que se armó la polémica de que si los animales se murieron, de que si los animales no están en una reserva, de que si los animales por un lado o por el otro. Si usted me presenta una prueba de algún animal que haya muerto diputado, me retracto de lo que yo estoy diciendo. De alguno de los animales que se tengan, que fueron parte de un circo, retracto la propuesta y retracto igualmente lo que podríamos hablar respecto de que las leyes no sirven para la protección del medio ambiente. En el tema de los delfinarios, evidentemente, no podemos comparar un mamífero que vive en el agua con un elefante, no podemos comparar un mamífero acuático, un manatí con un león. El devolver a un animal o un mamífero acuático a la vida silvestre tiene que tener evidentemente mayor complejidad, porque muchos de ellos ya nacieron en cautiverio. Y si su idea es agarrar y decir, bueno, pues los vamos a liberar y los vamos a soltar, nada más porque se nos ocurrió, creo que estaríamos incurriendo en un error muy delicado. Y para ponerle un poco el antecedente, diputado Martínez Arcila, para que vea que no son ocurrencias del Partido Verde, como él lo ha venido manifestando, y que no tenemos mayor interés más que atender la vida silvestre. En 2002, el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe la captura y aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos con fines comerciales o de subsistencia, se reformó para que fuera en beneficio de los animales. Usted lo dijo igualmente, la norma 0-135, que por cierto, todas y cada una de las que yo estoy leyendo ahorita, fueron aprobadas en gobiernos de acción nacional, en gobiernos del presidente Vicente Fox, en gobiernos del presidente Felipe Calderón. ¿Y por qué lo hicieron esos gobiernos? Al igual que cuando Felipe Calderón promulga la Ley de Protección al Manglar, porque los gobiernos panistas entienden, y espero que así sea en el Congreso del Estado, que se tienen que tomar las medidas necesarias para la protección del medio ambiente. Y si lo entienden a nivel cupular, y si las reformas y las iniciativas que usted le dio lectura, diputado Martínez Arcila, fueron de la época de los gobiernos panistas, es que es por algo. Y ellos entendieron que en vez de traer, o entendieron la problemática que generaba para el entorno y el medio ambiente de la República, el traer delfines de Australia, el traer delfines de Fiji, el traer delfines de otros lados, y evidentemente tomaron las acciones pertinentes para prohibirlo. Y no fue una ocurrencia, sino que por algo lo hicieron aquellos especialistas que se encargan de los temas. Y las normas oficiales, las normas oficiales las firman los secretarios de medio ambiente, en este caso lo que es la norma 0-135. Un secretario de Estado, que fue escogido por el presidente de la República, y evidentemente el secretario que la aprobó, será del PAN. Entonces, no vengamos a usar la tribuna, diputado Martínez Arcila, para denostar cosas que no conocen y que no saben. Y que la discusión está a nivel federal. Y al día de hoy, usted hablaba de que los diputados federales, o que no había escuchado algún argumento de algún diputado en el sentido de hacer perfectible una ley, pues yo le digo diputado, que tienen diputados de Acción Nacional, que al día de hoy, no han presentado una sola propuesta a nivel federal, que es donde se tiene que debatir el tema, para que señalen de qué forma se puede tomar una determinación de que no afecte, como usted dice, los intereses económicos de los grupos empresariales. Y la seguiremos esperando, porque más allá de querer politizar un tema, como lo han venido haciendo, y como se está haciendo en este instante, vamos a esperar nosotros las propuestas que presenten. Y si ustedes presentan propuestas que realmente vengan en beneficio, no nada más decir, a ver, yo voy a presentar un punto de acuerdo, y que en mi punto de acuerdo digan que estamos nosotros a favor de la generación de empleos. Vamos a ver de qué forma lo podemos lograr, y que ese punto de acuerdo que se suba, vamos a hacerlo perfectible, vamos a cambiarlo y vamos a dar alternativas. Bueno, ya cortaron la transmisión en vivo los compañeros del Congreso, pero aún así, si la idea es callarnos, y si la idea es no querer subir a debate, un tema que ustedes provocaron, y un tema que ustedes están subiendo al Congreso del Estado, tengan la seguridad de que haremos eco de lo que estamos diciendo en esta tribuna, y lo estaremos llevando a conocer, y estaremos llevando a dar a conocer la postura que estamos haciendo. Es lamentable que se corte la señal de una discusión y un debate que más allá de ser un debate sano, es un debate propositivo y es un debate en el que podemos aportar como Congreso de Quintana Roo, muchas cosas para la ley que se está tratando en el Congreso de la Unión. Es cuanto, compañeros diputados, muchas gracias. Gracias, diputado de la Peña. Tiene el uso de la voz el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Gracias. 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 Gracias.